Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? les preguntó. Simón Pedro les respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque ni un hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. ¿Cuál será el misterio de Jesús, que no quiere que se lo digan a nadie? No tiene mucho sentido que por un lado esté predicando y haciendo milagros, y por otro que dé órdenes de mantener el secreto. Yo a veces pienso que en este pasaje, Jesús demuestra sentirse incomprendido, y por eso pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Tal parece que Jesús no estaba seguro de que sus amigos y colaboradores más cercanos le comprendieran. Y tenía razón. Pues por un lado, Pedro le dice que Él es el Mesías, y Jesús se da cuenta que eso no lo aprendió de ninguna otra persona, sino del Espíritu de Dios Padre. El secreto de Jesús no se trataba de mantener algo a escondidas. El secreto era simplemente esperar a que sus discípulos crecieran y maduraran lo suficiente en espiritualidad para darse cuenta que la misión consistía en un gran sacrificio personal para Jesús. El reino de Dios no se trataba de algo terrestre o poderoso. Se trataba de algo que incluía sufrimiento y muerte. Más tarde, cuando Jesús habla de sufrimiento, Pedro lo recrimina, y Jesús lo aparta con palabras muy fuertes. Obviamente, comprender la misión de Jesús cuesta trabajo. Después de todo, ¿a quién se le ocurre morir para dar vida eterna? Solamente a alguien que ama sin reservas. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. Amén. 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 Gracias.